Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Titanium OS y su instalación para el Xiaomi Mi 9T, ya que me lo habéis pedido mucho tanto por YouTube como por Telegram. Os he dejado una guía escrita donde todo lo que estoy diciendo en este vídeo va a aparecer de forma escrita, por si no tienes tiempo de ver el vídeo o quieres hacerlo de una forma más cómoda y fuera parte para encontrar los enlaces necesarios para hacer este vídeo. Bien, los requisitos que tiene esta ROM es tener el boladero abierto, tener el TVRP indicado en el vídeo, en este caso yo utilizo el Team Win Recovery Project, pero puedes utilizar el Oran Fox, tener los archivos que se indican más abajo, que en este caso es el firmware, la ROM, las Google Apps y Magis, que es opcional, y tener un backup de tus fotos y tus vídeos igual de la ROM actual que tengas, porque si por ejemplo no te convence la ROM por unos puntos que ya comentaré luego, puedas volver a la que tienes ahora mismo. Bien, si te vas a la guía vais a ver un apartado donde poner archivos necesarios y ahí vais a descargar absolutamente todo, firmware, ROM, GAPS y Magis, y ya lo tengo aquí en el archivo TG, ¿vale? y ya lo tengo todo en una carpeta, así que os recomiendo que os bajéis los archivos y lo pongáis. Ha faltado que diga uno, que en este caso es el Disable for the Encryption, pero es una cosa que yo suelo meter, es una cosa que también es opcional, entre comillas, pero bueno, yo lo suelo meter, así que bueno, lo vais a encontrar todo en la caja de descripción, e incluso editaré esta guía para poner el Disable for the Encryption para que lo encontréis ahí de una forma más rápida. Bien, os voy a dejar también un apartado donde pone todas las versiones y es que los van poniendo por categorías, en el caso de que salga hoy una actualización, dentro de semana otra, ¿vale? va de hacia arriba hacia abajo y descargáis la última versión. Lo digo por si este vídeo lo veis, pasado unos 2-3 meses, no pongáis la misma que yo tengo en el vídeo, sino la última que hayan sacado. Y bueno, y después pues ya tenemos un post en XDA de donde he sacado la ROM para que veáis las futuras actualizaciones porque yo, o por lo menos yo, no he encontrado forma de hacerlo vía OTA, sino que tienes que descargar la ROM y flashearla por el TWRP sin WIPES ni nada y después ya vais a encontrar una instalación, pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo primero que voy a decir es lo bueno que he visto de la ROM. Lo bueno que tiene, voy a empezar por la batería y es que es una ROM con un rendimiento en batería muy bueno. La verdad que me ha sorprendido para bien, pues dando sobre unas 8-8 horas y medias en Wi-Fi haciendo un uso razonable de redes sociales y multimedia. Yo no juego a juegos, siempre lo digo, más allá de que suba uno en el vídeo, o sea, suba uno en el canal, perdón, en forma de vídeo, pero la verdad es que me ha dado un buen rendimiento y eso que, bueno, viene con el kernel de serie, no lo he toqueteado ni nada y tampoco me he puesto en modo extremista de quitar, pues, la sincronización, bajar brillo ni nada, sino directamente como venía de fábrica. Porque me habían hablado muy bien de la ROM y digo, lo voy a dejar todo tal cual, a ver qué rendimiento da y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. La rapidez que tiene la ROM, la verdad que no os voy a engañar, es un cohete. Hay pocas ROMs que tengan esta fluidez, yo he probado muchísimas, ya lo he visto en el canal, pero es que esta explota un poco más, en ese sentido, la velocidad que trae, ¿vale? Ahora mismo sí que es verdad que tiene pocas aplicaciones y demás, pero sí que es verdad que está haciendo un uso razonable a la hora de entrar a una aplicación, salir, y es todo súper mega hiperfluido. Va súper rápido, no ha encontrado ningún tipo de bug ni nada. Bien, lo primero que vas a encontrar a la hora de instalar la ROM es que no viene con apenas nada de aplicaciones y seguramente te habrás coscado de que falta la cámara. No hay una aplicación nativa de cámara, no está la Xiaomi Camera Mod, ¿vale? Entonces, en ese sentido, te estarás preguntando, oye, entonces, ¿cómo hago una foto? Pues te tienes que ir a la Google Can, a la página famosa, para descargarte una versión, que no puedo deciros cuál es, ¿vale? Porque hay 100 millones y tampoco puedo deciros con exactitud cuál es la mejor, pero tendréis que probar, bajaros una y la que más os guste y configuréis, pues con esa os quedáis. Esto puede ser, pues bueno, una ventaja o una desventaja, luego lo veremos, pero para mí, por ejemplo, ha sido una desventaja, porque yo no quería ponerme a buscar la Google Camera, sino que directamente quería usar la ROM y listo. Pero bueno, en el tema de la conectividad, pues como digo, nada, sin ningún tipo de problema, Wi-Fi, datos, Bluetooth, zona Wi-Fi, Google Auto, NFC, funcionan todas las plataformas en HD, tanto Netflix, como Disney Plus, como Amazon Prime. La que sí no he probado es HBO y Movistar Plus, porque no tengo suscripción, pero por lo demás, perfecto, porque ya os digo que cuando me quedaba sin batería en el iPhone, cogía el Mi 9T, ponía Netflix, me ponía los calcos por la noche y se aprovechaba que uno se cargaba para utilizar el otro y la verdad es que lo he visto espectacular. Bien, el tema de la cámara, insisto, ¿vale? Que lo tengo por apartados. No bien, es una cosa que para mí es algo malo, que luego comentaremos en los puntos negativos que tiene esta ROM, o puede ser bueno para ti porque a lo mejor no te gusta y quieres instalar una Google Camera y no quieres que te pregunte con qué aplicación de cámaras quieres hacer la foto y quieres tener simplemente una. Así que esto lo dejo un poco aquí neutro, pero que sepáis que no tiene aplicación de cámara. La personalización es una cosa que me ha mosqueado bastante, porque para disfrutarlo tienes que hacer primero un curso de inglés, porque está absolutamente todo en inglés, no te vas a enterar absolutamente nada. Yo he probado muchísimas ROM en las cuales, pues bueno, hay partes que no están traducidas y demás. Son cosas muy básicas, por ejemplo, poner el tiempo en la barra de estado, cambiar los datos, incluso poner la fecha en la barra de estado, doble tapar a dormir, control del brillo... O sea, hay muchísimas opciones que si me paro a deciros todas las que trae, no acabaría con el vídeo nunca. Esto es una cosa que cuando le instaléis vais apartado por apartado, vais toqueteando poco a poco... Y bueno, intuyo que más o menos lo que viene tampoco es que vayáis a toquetear una cosa que haga que el sistema vaya mal o que lo apliqueéis. Es una cosa que no hay peligro, por así decirlo, es personalización más que nada. Pero que bueno, es que se ve que tiene muchísimas opciones, pero el fallo es que viene en inglés. Entonces, bueno, si sabes inglés, pues estupendo. Pero si no, te va a costar la misma vida saber dónde está cada opción y vas a tener que estar traduciendo. Y bueno, una cosa que me ha gustado también es que viene el navegador vía. Es una cosa comentar. Ya sabéis que yo lo recomiendo muchísimo. Es un navegador muy, muy rápido, libre de publicidad. Trae gestos, botones de acceso directo muchísimo más rápido que cualquier otro navegador. Entonces, yo lo recomiendo y es el que siempre he utilizado. De hecho, subí una review en el canal que te invito a que veas porque es un navegador muy, muy top. Y bien, lo malo de esta ROM. Al iniciar la ROM, los gestos me pasaba, como otra ROM que no recuerdo cuál, y es que los gestos de izquierda a derecha sí funcionaban para salir de la aplicación, pero al hacer la multitarea no funcionaba. Tuve que reiniciar para que funcionase. Entonces, es una cosa que, bueno, que está ahí, pero que sepáis que hay un fallo que tenéis que reiniciar para que vayan completamente bien los gestos. Los colores de las notificaciones, cuando lo tuve por primera vez y bloqueé la pantalla, aquí salió un mensajito de Google de configura las últimas opciones de Google, no sé qué, y tú le das a saltar. Salió primero blanco y luego se puso del color del sistema. Entonces, es una cosa que, bueno, que tiene esas cositas. A lo mejor te llega un WhatsApp, un Telegram, y no se adapta bien y luego se cambia. Es una cosa muy rara. La aplicación de la cámara, que no la trae, insisto, y los menús propios que no están traducidos. Es lo que yo sacaría en contra de esta ROM, porque, por ejemplo, la huella dentro de lo que cabe, de lo que he probado, sí que es verdad que va bien. No sé si me voy a dejar por mentiroso. No es la más rápida, pero sí que es verdad que, bueno, que funciona bien. Hay veces que, bueno, según como pongas el dedo y yo por la noche, por ejemplo, lo configuro así, y ahora con el vídeo tengo que estar de lado. Pero que va bien. No es una huella que agobie en el sentido de desbloquearlo ni nada. Así que, bueno, la conclusión final, como dejo en la guía, es que no es una ROM para todos. Si queréis tener una ROM libre de Brawl Guard, la cual, bueno, partes de cero, la haces tuya, la configuras, y si estás familiarizado un poco con el inglés, seguramente, pues, personalizarla a partir no será ningún tipo de problema, porque lo pondrás todo a tu gusto. Pero si no tienes ni idea de inglés, te va a hacer un tostón la ROM, porque tienes que estar poquito a poco traduciendo. La magia es esa, ¿no? El personalizarla a tope con todas las cosas que vienen. Entonces, una cosa que, bueno, es rápida, tiene buena batería, la huella, las conexiones inalámbricas. Se echan falta, como digo, arriba, pues, una aplicación de cámara nativa. Pero, bueno, instalando, ya os digo, la Gcam y algunos perfiles, pues, podéis configurarla que queráis. Pero, por lo demás, es una ROM que vale perfectamente para el día a día. Una vez que terminas de configurarla, funciona todo perfectamente. Así que, bueno, ya os digo, hasta aquí, todo bien. Lo que vamos a pasar ahora es a configurarla, o sea, a instalarla. Yo lo que voy a hacer es, voy a apagar el dispositivo. No sé si trae opción para reiniciar el fábrica, pero, bueno, para que no se reinicie. Lo voy a apagar. Lo vamos a hacer desde inicio. Vamos a pulsar el botón superior del volumen y el de power a la misma vez hasta que salga el logotipo de mí. Esperamos un poco. Yo, en este caso, voy a utilizar el TeamWin Recovery Project, ¿vale? Y voy a conectar mi OTG. Si tú no tienes un archivo OTG, no pasa absolutamente nada. Te recomiendo que tengas los archivos preparados en un ordenador, en una carpetita. Y ahora, en un momento predeterminado del vídeo, te voy a decir dónde tienes que pasarlo. Yo lo que voy a hacer es, porque se me ha olvidado, obviamente, voy a conectar el OTG. Le voy a dar a Reboot y le voy a dar a Recovery para que vuelva a cargar y entienda que está conectado el OTG. Así que vamos a esperar un poco. Ahí sale. Y listo. Vamos a verificar que esté completamente el USB bien puesto, ¿no? Y que lo ha reconocido. En este caso, sí lo tenemos. Bien. Ahora, la instalación. Yo creo que es lo de siempre. Es una cosa que ya no sabrás de memoria. Le vas a Wipes. Le das a Format Data. Esto borra absolutamente todo. De ahí que insistí que tuvieseis un backup, tanto de las fotos como de los vídeos, como una ROM actual que tuvieseis, que funcionase bien por si no os gusta esta. Pulsamos Yes. Le damos a OK. Esperamos que se haga el formateo. Le damos hacia atrás. Y nos vamos a Reboot y le damos a Recovery. Ojo, no es System, sino Recovery. Esperamos un momento. Y ahora nos vamos a Wipes. Le damos a Advanced Wipes. Y marcamos Dalby, Cache, System, Vendor, Data. Y en mi caso, Internal Storage, porque yo no tengo absolutamente ningún dato. Y aparte del Format Data, ya te lo elimina. Pero yo siempre lo suelo hacer por si las moscas. Deslizo. Y listo. Bien. Y ahora comienza realmente la instalación. Nos vamos a Install y buscamos la carpeta, en mi caso, del OTG. Tú, si no tienes un OTG, puedes conectar directamente ya el Mi 9T al ordenador y traspasar la carpeta a un sitio que te sea más cómodo. ¿Vale? En este caso, tú tendrías que ir a SD Card y luego tú la metes en el apartado que tú quieras. En este caso, no hay ninguna carpeta. Puedes poner lo que quieras, Titanium OS, y ahí metes todos los archivos que te voy a indicar ahora. Bien, en este caso, yo me iría a USB OTG, selecciono mi OTG, y aquí yo tengo una carpeta que se llama Titanium. Y vais a encontrar cuatro archivos. Uno, que es el Disable Forcer Encryption, que es para que no se encripten los datos. Otro, que es el Vendor, que es los drivers necesarios para poder pasar de una versión a otra. Pero bueno, aunque estés en Android 10, tienes que instalarlo en las OSP. Tienes las Open Gaps, que os he indicado cuáles son las que tenéis que descargar en la guía, que en este caso son las ARM64, la versión de Google Android 10, las Pico, que son las que menos trae, y listo. Y luego, la última ROM que tengas, y en este caso es esta que está aquí. Pero vosotros podéis descargaros, si veis el vídeo más adelante, la última que esté. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar el Vendor. ¿Vale? Lo dejamos ahí, va a tardar bastante. Creo que son unos 700 megas o cosas así. Incluso puede llegar a 2 gigas, no sé cómo estará ahora mismo el tema, pero lo digo así de cabeza. Suele tardar un poco, hasta que vuelve a cargar todos los drivers. Esto, ya os digo, para el tema del Wi-Fi y demás, es súper importante. Si vienes incluso de Android 9 a Android 10, o si estás en Android 10 y quieres seguir a otra ROM Android 10, en las ROM MiWi no hace falta hacerlo, porque ya viene incluido el Vendor dentro de la ROM. Pero aquí siempre es necesario, ya que estamos instalando una ROM AOSP. Así que, bueno, vamos a esperar que se instale. Suele tardar bastante, insisto. Tanto esto como cuando arrancas la ROM. Es un proceso bastante tedioso, no sé si es sentido. Pero bueno, ya estamos acostumbrados al canal. Podéis darle, si queréis, hacia adelante. Y, bueno, os vais fijando la barrita azul. Y hasta que se vaya cargando, pues le dais adelante y todo este proceso lo saltáis. Bueno, aprovecho para deciros que cada vez somos más en redes sociales, en Telegram, en Instagram. Cada vez participáis más. Me gusta que haya colaboración en el tema de los comentarios de YouTube, porque ayudáis muchísimo a otros usuarios que no tienen ni idea en la ausencia mía. Y la verdad que, bueno, os doy las gracias a todos los que aportáis siempre cositas al canal. Y los que me seguís, obviamente. Bien, deslizamos y hacemos un wipe caché, que está aquí, ¿vale? Le damos hacia atrás. Le damos a la ROM, ahora sí. Le damos hacia adelante. Y esperamos un poco. Bien, suele tardar un poco, ¿eh? Lo bueno que voy a aprovechar para deciros que tiene el parche de junio, ¿vale? Que es una cosa que no he comentado, pero que sepáis que, bueno, cada vez que instaléis una ROM os dice el nombre de la ROM para el dispositivo que está, que en este caso es el Mi 9T o el K20, que es su equivalencia, que es Android 10 y que tiene el parche de seguridad del 5, del 6, del 2020. Así que, bueno. Bien, vamos a esperar que termine de flashearlo. Que suele tardar, siempre lo digo. Ni que decir que la ROM tiene multilinguaje, ¿vale? O sea, está completamente en español, salvo quitando los ajustes propios que trae la ROM, que es una cosa que no sé si es que el día de mañana se unirá con alguien o alguien ayudará a traducirlos, pero la verdad es que a cómo va la ROM yo creo que le hace falta que alguien le eche un cable y pueda traducirlo en español porque es una ROM que merece muchísimo la pena. Vamos a esperar un poco. Bien, lo mismo. Web cache, deslizamos hacia atrás. Ahora sí, las Open Gaps que son las aplicaciones de Google que en este caso yo he elegido las Pico, no sé cuál trae, creo que es el Play Store y poco más. Los Google Play Servers. Pero hay diferentes versiones. Nano, Full, entonces con trim más alto sea el paquete y más PC, más cosas vienen como por ejemplo Play Kiosco, Play Video y un montón de cosas que a lo mejor ni vas a utilizar. Por eso te recomiendo que tú instales la versión más pequeña que creo que son las Picos y si te hace falta cualquier cosa como por ejemplo YouTube pues vas directamente al Play Store y descargas YouTube. No tienes por qué estar comiéndote ahí en el sistema ocupando RAM, incluso batería, pues aplicaciones que no vas a utilizar. Bien, aquí sale lo que instala, ¿no? Veis que está el dialer, en este caso la llamada, cositas de Google, cuatro tonterías, ¿vale? Entonces si haces la full instalación sale un tochaco bastante grande con un montón de cosas instaladas que no vienen aquí a cuento porque si quieres una ROM que no tenga apenas aplicaciones y te lias a meter un paquete entero de Google, entonces, bien, deslizamos, mismo caché, yo siempre suelo hacerlo y ya por último nos queda el Disable forcer encryption. Bien, a partir de aquí también se puede instalar Magix. Yo en este caso ya apenas lo pongo, ¿por qué? Porque siempre estoy cambiando de ROM, no es un teléfono que tenga yo personal, día a día para cambiar la fuente, cambiar cosas, una cosa que utilizo espontáneamente para el canal, pero puedes meter Magix en su última versión, le das y lo flasheas y ya sería su usuario root. Yo lo voy a dejar así porque bueno, me vale para el vídeo y listo. Y ahora sí, le damos a Rebot y le damos a System y ahora ya esperamos que cargue la ROM. Si te sale el logo inicial, este de mí, todo perfecto, pero si entra en bucle pues hay algo mal, hay algún archivo que se ha descargado mal. Ahora, si se cambia el logo de mí y sale el logo que vais a ver a la continuación es que todo estaba perfecto, ¿vale? Y listo. Y ahora lo único que tenemos que esperar es que salga el mensaje de bienvenida para configurar la ROM a tu gusto. Así que bueno, hasta aquí yo creo que puedo deciros de esta ROM. He estado probándola durante un par de días porque me la habéis recomendado mucho porque decíais que va muy bien y sí que es verdad que va muy bien pero había cositas que a mí, por ejemplo, como usuario, bueno, no habéis experimentado pero como usuario ya lo voy a poner como un usuario normal. Si quiero utilizar la ROM a modo de instalar y usar me ha chocado un poco cuando venga el tema de la cámara. Sí que es verdad que tengo guardada en carpetas pues alguna que otra llegue a la instalo, seguramente no sea la última ni la mejor. No me supone un problema pero una persona que venga de cero pues esto pues le va a echar un poco hacia atrás. Aquí elegimos el idioma que queramos y en este caso español, de España y ya pues le damos a empezar, configuramos wifi, etc. Al ser una ROM a USP no te va a pedir una cuenta de Xiaomi, entonces simplemente es configurar la red móvil, wifi, etc. Pero bueno, yo me voy a saltar todos esos pasos para que veáis que no miento a la hora de decir que viene sin ningún tipo de aplicaciones instaladas. Y vais a ver que o por lo menos en la primera instalación que hice no me salió a la cámara que espero que no me deje por mentiroso. Bueno, voy a poner esto, voy a poner esto, voy a saltar la huella de momento, ¿vale? Para no configurar aquí y hacer más de largo el vídeo. Aquí suena esto fuerte en lo siguiente que no me lo esperaba y vais a ver que no trae aplicación de cámara. Entonces, bueno, muy básica. Veis que aquí a la hora de hacer los gestos, por ejemplo, voy a meter envía, voy a aceptarlo, que sí, que sí. Si le doy hacia atrás sí funciona, pero cuando intento hacer la multitarea no va. Tienes que reiniciar el dispositivo para que este gesto vuelva a su normalidad. Así que, bueno, creo que más o menos se entiende el concepto de la ROM, cómo va, cómo funciona, la instalación y demás y nada. Simplemente deciros eso, que espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué más ROM queréis ver, qué pruebe y demás. Espero que os haya gustado, darle un like, compartirlo, que esto me ayudó muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.